¿Qué es el esquema de la desaladora? Que puede ayudarnos de una manera importante a resolver el largo plazo, además de la licitación que seguramente a finales de noviembre, principios de diciembre, llevaremos a cabo respecto a la planta tratadora aquí en Hermosillo. Con esta planta tratadora esperamos que poder obtener alrededor de 1.5 metros cúbicos por segundo adicionales de los que vendrán operando. Pero tanto la decisión de largo plazo, llámese desaladora o llámese planta tratadora en ambos casos, no podrán iniciar antes de 34 meses. De tal manera que estamos justamente obligados a irle dando solución al tema de agua en Hermosillo en el corto y en mediano plazo, antes de que tengamos efectivamente ya los resultados de largo plazo. Lo que dije es que estamos evaluando, que no hay ninguna decisión de llevarlo a cabo, estamos evaluando dentro de todo este escenario los escenarios que tenemos. Bueno, yo nunca descarto nada, porque técnicamente es lo que es guiarle y lo mismo la planta tratadora. Lo que nosotros hacemos es explicarles que tomando la decisión, a partir de cuando se toma la decisión en definitiva, tardará 34 meses en que empiece a recibirse los beneficios de ese recurso en términos del líquido de agua. Eso es lo que tarda, lo mismo la planta tratadora que la visitaremos a fines de este mes, principios de diciembre. El resultado del agua ya tratada, el primer metro cúbico, lo tendremos no antes de 34 meses. Porque es lo que lleva todo el proyecto. Tienes que hacer el proyecto ejecutivo, licitación, en fin, toda la parte técnica, financiera que debe hacerse. Esa es la razón de los 34 meses, no tiene nada que ver con otros factores. El tema de salinizar definitivamente tiene, desde nuestro punto de vista, la viabilidad si viene de Guaymas en Palma, precisamente para cubrir a los dos municipios y traer agua para Hermosillo. Hasta allá van los estudios hasta ahorita, todavía no hay nada en concreto que podamos ya asegurar que por ahí va, pero hacia allá vamos. Yo creo que el camino más viable para la solución a largo plazo, para Hermosillo, hacia allá va en este momento. Esto es lo que nos presentaron el día de hoy en un estudio técnico. Pero sobre todo se centra, como bien dice Javier, en garantizar a Hermosillo el agua potable a corto y mediano plazo. De que la ciudad de Hermosillo tenga el vital líquido que requiere, que se hagan las inversiones adecuadas, pero sobre todo la correcta administración del recurso hídrico. Bueno, lo que deseamos nosotros es lo que está en el proyecto de presupuestos que hoy están discutiendo en la Cámara de Diputados, que públicamente se debe aprobar antes del domingo, a las 24 horas, aunque luego se convierta en días de 96 horas, porque el domingo es la fecha límite para la aprobación, viene en el orden de los 1.600 millones de pesos. Lo que expliqué yo en la mañana en la reunión de los conceptos de Cuenca, es que del orden de 960 millones más o menos sería la inversión federal a través de Ponagua, 500 del Estado y municipio, estamos hablando de todo el Estado, y 180, estimamos, sería la participación de los usuarios. Pero aquí estamos hablando de agua potable para los organismos de varios municipios del Estado, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua residual, sistemas de acuerdos, de huevo y de emisores, y todo el tema de tecnificación de arriba, que es donde lleva la contraparte de los usuarios. Eso es lo que completa esta cantidad de 1.600. Yo decía que era importante porque este año fue de 1.032. Entonces es un incremento de más de 500 millones de pesos, lo cual es importante gracias a la propuesta del gobernador, y a la propuesta del gobernador.